Me gusta si estás, siento que te quiero Por eso te hablo con la realidad Tú quieres que la boda sea primero Y yo vivo el momento nada más Yo nunca he sido afecto a las promesas Y menos en las cosas del amor Porque el tiempo traiga las respuestas Eterno solamente es el Señor Yo siempre he disfrutado de este niño La libertad que Dios me regaló Lo siento, no puedo ser exclusivo Por eso es que el momento vivo yo Preocúpate por hoy, no por mañana Futuros no podemos predecir Disfruta sin temor en cuerpo y alma La juventud se pasa sin sentir Yo siempre he disfrutado de este niño La libertad que Dios me regaló Lo siento, no puedo ser exclusivo Por eso es que el momento vivo yo Yo siempre he disfrutado de este niño No